Gracias Giselle, son las 9 de la noche con 52 minutos, en estos momentos tenemos 22 grados centígrados y miren la historia de esta joven mujer que decidió denunciar de manera pública a través de Telesaltillo esta situación que la ha estado molestando durante ya bastantito tiempo. Ella denuncia presuntos actos de acoso sexual y laboral en la empresa Telmex y la víctima pues decidió denunciar los hechos ante sindicatos de telefonistas, sin embargo no le hicieron justicia por lo que ahora lo hace de manera pública y procederá legalmente pues al atreverse a levantar la voz en su trabajo actualmente es estigmatizada hasta el punto de que ahora piensa renunciar. Alicia, a quien llamaremos así para cuidar su identidad, es una joven de 26 años que está a punto de perder el trabajo de sus sueños en Telmex debido al acoso sexual y estigmatización que sufrió durante años luego de denunciarlo que en el mes de mayo la llevaron a querer renunciar, aunque está esperando para formalizar su denuncia primero en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, la joven que trabajaba como portera y luego logró ser técnico de reparaciones exteriores, narró que su jefe operativo de planta le hizo propuestas sexuales decenas de veces, que le hacía comentarios lascivos e incluso llegó a tocarla. A partir de ahí el jefe me empezó a acosar, me empezó a decir cosas súper obscenas que si quería tener relaciones con él, que qué bonitos años tengo, que mis piernas, incluso me llegó a tocar las piernas y después de eso cuando yo levanto la queja ante el sindicato, en el sindicato me mencionan que el jefe presentó como pruebas en las que decía que yo tenía relaciones sexuales con él. Alicia denunció ante el sindicato de telefonistas de la República Mexicana a Héctor N., el jefe operativo de planta exterior sin embargo, mediante burdas pruebas falsas, él se defendió argumentando que ella se había acostado con él creando conversaciones inexistentes para comprobarlo. Que fue cuando me dan la resolución en el sindicato de que sabes qué Andrea, resulta que esta persona presentó estas pruebas y yo me doy cuenta como un mes después que había un fe y un falso creado en mayo del 2019 y tenía solamente como tres fotos mías, no tenía más información. Luego de que lo denunció ante el sindicato, fue estigmatizada por sus compañeros durante casi tres años y él, presunto acosador, aunque fue señalado por otras siete mujeres, sigue en el mismo puesto. Porque llegué al centro de trabajo y la de que es que no quiero estar con ella porque me va a reportar de acoso este, o sea, pues era una situación muy difícil porque me empezaron a afectar en todos los ámbitos posibles a tal punto de que me empezó a afectar económicamente, o sea, en mi sueldo. Aunque la representante sindical es también mujer, el sindicato no le hizo justicia e incluso le pidieron que borrara la última denuncia pública que hizo en su perfil de Facebook en el mes de mayo para no causar mala imagen a la empresa. Con imágenes de Armando Aguirre y edición de David Rivas, Carlos Rodríguez, en Telezócalo.